¡Banca! ¡Canta! ¡Sacúrese! 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 Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarte todo. ¡Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarte todo! ¡Y ahora! ¡Que se olvide que me ríe en esta fiesta! ¡Sacúrese! 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 ¡Oye que la pista ya empezó, en mi música bailaré! ¡Oye que la pista ya empezó, en mi música bailaré! en la cintura móvere y la cadera quebraré hoy que la cinta y el peso, el ritmo junta bailaré hoy que la cinta y el peso, el ritmo junta bailaré y la cintura móvere y la cadera quebraré ¡Uepa! ¡Sorrii! ¡Una cintura móvere y la cadera quebraré ¡Una cintura móvere y la cadera quebraré ¡Una cintura móvere y la cadera quebraré ¡Ay, que llegó! ¡Adivinado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Banda! ¡Blanca! ¡Sacú, verde! ¡Ajo! Voy de pie de fiesta, de pie de fiesta voy Voy bailando junta, el ritmo que es mejor Bailo con mi llegada y empiezo a bailar Mueve la cadera y la cintura mucho más Mueve la cadera y la cintura El ritmo que lo corromre cerca de la ciudad Fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo Y oye, el caracol Hoy que la pista ya empezó, el ritmo junto a bailaré Hoy que la pista ya empezó, el ritmo junto a bailaré Hoy que la pista ya empezó, el ritmo junto a bailaré Hoy que la pista ya empezó, el ritmo junto a bailaré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré ¡Está currante! Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Y la cadera quebraré, y la cadera quebraré ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la energía! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Yo quiero más fiesta! ¡Quiero divertirme y olvidarlo todo! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Yo quiero más fiesta! ¡Quiero divertirme y olvidarlo todo! ¡Guapa! ¡Fiesta! ¡Van a lanzar! ¡Y este es el riqui riqui! ¡Del sabor! ¡Hoy que la fiesta ya empezó! ¡Venimos juntos a bailar! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Fedo! 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 ¡Cusinequina, pero! ¡Puñen a muéve! ¡Sú, jú, 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 jú! ¡Fedo! Que estén sentados, que te levantes Vamos, vamos, vamos Que se mire la alegría en esta fiesta Que estén sentados, que te levantes Que esta mano por arriba Ese beso de tu boca Que le sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios Y se me echó en mi cabeza Ese beso de tu boca